Hola amigos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a hacer Unas deliciosas bombas de chocolate Tenemos esta cobertura de chocolate Y vamos a cortar un poco Luego aquí al baño de maría Es decir con agua hirviendo Con agua que está hirviendo Vengo encima y le colocamos otra olla O una tapa o algo así O una cuchara Y luego colocamos ahí Nuestro chocolate Como ven inmediatamente se comienza a derretir Una vez que ya lo hemos fundido Podemos llenar los moldes Bueno no los vamos a llenar Vamos a colocar un poquito Y luego Vamos a esparcirlo así Con cuidadito Para formar una concha Unas vueltas Música Y seguimos dándole vueltas hasta que se endurezca completamente el chocolate. Se enfría lo suficiente para endurecerse. Ponemos más chocolate para que las paredes queden un poco más gruesitas. Música Después se rellena con dulces. Por ejemplo yo le voy a colocar dos más melos a cada uno. Música Ahora la idea es de retirar estos bordes para ensamblarlo con el otro. Música 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 ¡Gracias! Bueno, ahora finalmente podemos probar nuestra bombita de mazmelos y chocolate. Vamos a probarla. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Qué bonito! ¡Mírenlo tan bonito para tú! ¡Aplausos! ¡Delicioso! ¿Quieres probar? ¡Clarito! ¡Qué rico! ¡Chocamos! Bueno, ahora vamos a hacer unas bombas de chocolate que sí explotan al contacto con el agua. Esta explosión puede ser muy peligrosa, así que tengan mucho cuidado. Recuerden no imitar lo que ven en este programa porque nosotros somos profesionales. Esto que tenemos acá es sodio metálico. El sodio metálico explota al contacto con el agua. Se oxida tan rápido que explota. Es una reacción demasiado violenta. Voy a comprobar que el sodio metálico no estalle con el chocolate. Para eso voy a colocar un trozo. Ahí. Y bueno amigos, estas son las bombas de chocolate que sí explotan al contacto con el agua caliente o fría o la que sea. Vamos a probarlas en un momento. ¡Vamos! Y bueno amigos, vamos a probarlas. Acá tengo la bomba. Uno, dos, tres. Un excelente experimento señoras y señores. Es completamente satisfactorio. Vamos a seguir probando con las otras. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas en juntas. Uno, dos, tres. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No es flote tan fuerte como quería, pero sí se incendió bastante, fue muy divertido. Bueno, hora de probar con la última. El agua no estaba tan caliente esta vez. Creo que la dejamos enfriar. Pero ya casi, ya casi, ahí fue. Oh por Dios. Oh por Dios. Esta vez sí explotó bien. Vamos a ver con el cuello del bazo. Y bueno amigos, esto ha sido todo en el video. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.